Corte Suprema abrió indagación contra todos los senadores del Pacto Histórico por posibles irregularidades en la campaña. La Sala de Instrucción trata de determinar si hay alguna relación con la empresa de la Sociedad Aérea Ibagué, SAD. También se ha aplicado en la campaña Petro, Presidente. Todos los senadores del Pacto Histórico están siendo investigados por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, a través de una indagación que avanza por las presuntas irregularidades que se habrían presentado en la financiación de las campañas de los 20 candidatos que hoy hacen parte del Congreso de la República. Fuentes del acto tribunal le confirmaron la semana que la investigación se centra en los reportes de ingresos y gastos de campaña que reportó cada congresista al Consejo Nacional Electoral CNI. Ahí es donde se habrían presentado las supuestas irregularidades. Pero lo más delicado es que con esta indagación vuelve a entrar en la mira la cuestionada Sociedad Aérea Ibagué, Sadi, salpicada en la campaña Petro, Presidente. Pero ahora se trata de determinar si tuvo alguna relación con las campañas de los senadores electos del Pacto Histórico. Esa relación se centraría en la coalición política de la que hicieron parte los congresistas que fueron electos con el hoy partido de gobierno, como Aida Abella, Roy Barreras, actual embajador en el Reino Unido, María José Pizarro, Marta Peralta, Iván Cepeda y Pedro Flores, quien ha sido señalado de ser aliado del embajador de Colombia ante la FAO, Armando Benedetti, entre otros. Y es que el escándalo de Sadi ha tomado grandes proporciones después de que se conocieran varias declaraciones de testigos que empezaron a colaborar con la justicia sobre Daily Cove, la pirámide virtual de criptomonedas. Habría dispuesto de una aeronave y la Sociedad Aérea Ibagué para la campaña del actual presidente de Colombia. Semana conoció un documento de colaboración que ya está en manos de la fiscalía que revelaba que, en este punto en particular, se servirá del testigo directo y se evidenciará como la empresa Sadi SAS, empresa de aviación. A través del testapero, Carlos Restrepo fue comprada y puesta al servicio de la campaña presidencial con el dinero de la captación de la empresa Daily. El abogado Víctor Millós defensa a los involucrados en este nuevo escándalo en la financiación de la campaña Petro presidente, explicó que sus clientes tienen como demostrar la forma en que se hicieron los aportes, los acuerdos entre los socios de Daily Cove y el gerente en la campaña, Ricardo Roa, con la promesa de una vez el gobierno redactara un proyecto en beneficio de la misma compañía, legados a las transacciones con criptomonedas. El abogado explicó, mi cliente asegura que estuvo en una reunión, aquí, en Bogotá, directamente, con los creadores de la criptomoneda, con el gerente de la campaña. El compromiso era financiar por 10 mil millones de pesos, que efectivamente luego se hace a través de la financiación en especie de los viajes por parte de la aeronave que fue puesta a disposición de la campaña. A contraprestación, el compromiso era que participara en la creación de un proyecto de ley, que finalmente se impulsó para la creación de una moneda digital, para lograr la comercialización de un cripto activo. Ahora la Corte Suprema de Justicia tendrá que esclarecer si, además de las presuntas irregularidades que se habrían presentado en algunas campañas al Senado por el Pacto Histórico, también existió alguna relación de los hoy congresistas con la polémica SAD.